Petro recibe duro masazo y suelta en el aire porque no ha rechazado el robo de Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro Petro ha proclamado presidente del electo de Venezuela para un tercer mandato luego de conseguir aparentemente el 52% de los votos frente al 43% del opositor Edmundo González por lo que diferentes entidades y países han cuestionado los resultados de los comicios Colombia por su parte ha insistido en la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral CNE para darle legitimidad a la elección del pasado 28 de julio. Igualmente el presidente Gustavo Petro ha sido muy cauto con respecto a este tema. Los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro sostuvieron este jueves y miércoles 23 y 24 de agosto conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Ambos siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá establecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados por sección electoral y verificables, dice un comunicado admitido por los gobiernos de Colombia y Brasil. El expresidente Andrés Pastrana habló este martes en exclusiva con Vicky Semana sobre esta postura que ha adoptado en días del Pacto Histórico y reveló por qué éste no ha salido a rechazar tajantemente el golpe de estado que hizo el chavismo en la nación de su vecino. Maduro es el socio de sus principales aliados, pues en Venezuela están las personas con las que Petro está diseñando la paz total. Estos son los amigos narcotraficantes que financiaron su campaña, como lo dijo su propio hijo. Esos mismos son el ELN y las VAL, que son los socios de Petro, indicó inicialmente. Luego precisó, Petro es el canciller de Nicolás Maduro, eso todos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Él sabe que quien comija la ELN y las VAL en Venezuela es precisamente Maduro, y eso no lo va a perder él. Maduro ya dijo que tiene grandes amigos que lo defienden en Colombia, estoy seguro de que hablaba de Petro. Pastrana fue enfático en decir que lo que está haciendo el jefe de estado colombiano es darle tiempo al régimen de Maduro para legitimar el fraude de las elecciones del 28 de julio y terminará respaldando la narcodictadura del chavismo. Petro ha preferido el apoyo a las tiranías aliadas del terrorismo y las economías ilegales en el continente. La falta de condena al ataque del grupo terrorista Hamas Koch al estado de Israel, así como un autogolpe de estado en Venezuela es más que evidente, contraviniendo las normas básicas del derecho internacional humanitario y poniendo en riesgo la paz, seguridad y estabilidad regional. Concluyó el expresidente.